Jemmy no, Jemmy no, Afro B con Flo, Sky Love, el de la caja baby Baby dime, que es lo que tu quieres conmigo, cuando esta sana dice que somos amigos, cuando esta borracha te vienes conmigo Baby dime, que es lo que tu quieres conmigo, cuando esta sana dice que somos amigos, cuando esta borracha te vienes conmigo Y beso, cariño, chupete, donde usted quiera, ahí se lente, encendido por la banda, como Marcelo, presión, fricción, mental, acodo por el pelo Tu y yo no somos nada, pero nos entendemos en la cama, cuando quieres sentir la llama, baby el ser tu me llamas Baby dime, que es lo que tu quieres conmigo, cuando esta sana dice que somos amigos, cuando esta borracha te vienes conmigo Baby dime, que es lo que tu quieres conmigo, cuando esta sana dice que somos amigos, cuando esta borracha te vienes conmigo Te perdo un par de meses y regresas a mi cuarto, con armas en manos como si fuera un asalto Te quitas la ropa, se suben las notas, te trepas encima y solita te explotas Quiero que te prendas con mucha destreza, humo para la luna con delicadeza, el pastel me lo sirve encima de la mesa Jugamos al cazador y esta noche eres mi presa Baby dime, que es lo que tu quieres conmigo, cuando esta sana dice que somos amigos, cuando esta borracha te vienes conmigo Baby dime, que es lo que tu quieres conmigo, cuando esta sana dice que somos amigos, cuando esta borracha te vienes conmigo Te gustan los parties, te gustan las cosas locas, te ponchan los chacales, que me van con chucho Pa' te encantan mis vitaminas, aquí está la codeina y te gusta que te amarras cuando te trepas encima Tu eres mi bulma y yo tu vegeta, te exita y te gusta que te beses completa Tu no puedes estar sin mi, ni yo sin ti, pero tienes que decidirte que yo estoy puesto pa' ti Baby dime, que es lo que tu quieres conmigo, cuando esta sana dice que somos amigos, cuando esta borracha te vienes conmigo Baby dime, que es lo que tu quieres conmigo, cuando esta sana dice que somos amigos, cuando esta borracha te vienes conmigo El de la gar mais baby, Pablo la pauta, no lo voy al coneste, Henry Pazil, la alianza internacional, MSK No lo voy a probar con flow MSK, la bendita bandera, oíste Wesley, el nene mágico, Panameño Flow DJ Buff, controlando el sistema